Me das 20 tacos de asada, un pozole con patitas de puerco, ah, y un refresco grande de dieta, es que quiero adelgazar Y vamos bailando con la fresa Yo no entiendo, no entiendo por qué, se me queda ambiente raro, porque siempre que llego a comer, como si fuera un extraño En las cortas en el restaurante, también en pozoleiría, cuando digo que quiero cenar, muy extraño a mí me miran Será por la vista que yo llevo, será porque he sido mi figura Camarón, te la tuquieres, camarón, te la te doy, camarón, te la precieres, con salsicito y con limón Cuando vamos a la playa, llevo mi botella ron, también llevo mi guitarra, para herar el corazón Allá tengo mi clara, muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en el agua, para ponerme a pescar Camarón, pela, tú quieres, camarón, pela, te doy, camarón, pela, prefieres con salsicito y con limón Camarón, pela, tú quieres, camarón, pela, te doy, camarón, pela, prefieres con salsicito y con limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Allá tengo mi clara, muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en el agua, para ponerme a pescar Camarón, pela, tú quieres, camarón, pela, te doy, camarón, pela, prefieres con salsicito y con limón Camarón, pela, tú quieres, camarón, pela, prefieres con salsicito y con limón De la pareja de que lo quieres